Izquierda Colombiana, Catástrofe Política a la Vista Columna de Álvaro Ramírez González El 29 de octubre está 83 días desde hoy. Este día los colombianos acudiremos a las urnas a renovar la política regional. Es normal en una sociedad culta y civilizada que los votantes premien a quienes los han hecho bien y castiguen a quienes lo han hecho mal. Nuestro ambiente político colombiano ni es tan culto ni tan civilizado, pero a su manera últimamente ha aprendido a premiar y a castigar a los políticos de acuerdo a su desempeño. De allí salieron el 80% de sus votos, con excepción de Barranquilla que la controla el plan Char, por su acertado y exitoso manejo. Las demás ciudades quedaron con alcaldes de izquierda afectos a Petro y que votaron por él. Bogotá con Claudia López, Medellín con Daniel Quintero y Cali con Jorge Iván Espina quedaron con alcaldes claramente petristas. Pero el desempeño de estos funcionarios no han sido para nada buenos. El de Bogotá completamente caótico, tremendista, contestatario y la ciudad tomada por la delincuencia. El de Medellín, corrompido, abusivo, politiquero al extremo y destructor de cosas tan grandes para los países como EPM. Y el de Cali, terrorista, aliado de la primera línea y además abusivo y corrompido sin límite alguno. Pues bien, las cosas están así para las elecciones de octubre en Tiroé, Bogotá. Carlos Fernando Galán, 22%, Gustavo Bolívar, 18%. Pero para la segunda vuelta quedaría así. Carlos Fernando Galán, 55,2%, Gustavo Bolívar, 27,5%. En Medellín las cosas están así. Pico Gutiérrez, 55,4%. Juan Carlos Upegui, candidato de Petru, 4,8%. En Cali, así están las cosas. Roberto Chantí Cortés, 26,1%. Miguel Landi Dorres, candidato de Petru, 9,1%. En Barranquilla, sí. Aletchar, 71,1%. Y en Cartagena, así. Dumec Turbay, 30,3%. William García, 16,4%. No hay petristas con votación importante. Esta encuesta contratada por la revista Semana con el Centro Nacional de Consultoría muestra muy clara la intención del voto hoy. Este resultado muestra la insatisfacción de esos votantes con el desacertado, caótico y corrompido manejo que le han dado sus alcaldes petristas a esas ciudades. Y un premio emulador, 71,1% aletchar y su equipo, que en menos de 20 años transformaron a Barranquilla y la convirtió en la mejor ciudad de Colombia. Petru, terminó el primer año de gobierno en pocas horas y con unos resultados desastrosos. Todas las cifras macroeconómicas y el desempeño le son muy adversas. Un gobierno inestable y sin ministros, pero sí metido en unos escándalos que si no lo tumban, le arrebatarán la poca gobernabilidad que tiene hoy. Y finalmente sumarle esta catástrofe política que está ya a la vista. Está frito.